mira si va a ser poli babá, yo de entrada pediría DDP y compra la cantidad que quieras si la compras en DDP para uso personal, el proveedor se encarga de todo el proceso de exportación, importación, impuestos y permisos en la aduana de importación de tu país no tendrías ningún problema, mi problema va a ser que encuentres un proveedor que te vende en DDP si ya tienes proveedor, dile oye, quiero 16 bombillas en DDP, aquí están mis datos, a ver si te vende en DDP yo creo que no te va a vender DDP, las bombillas inteligentes según yo si requieren norma de certificación por el uso de la luz y tecnología bluetooth si es que es bluetooth, que es lo más probable, según yo, estamos hablando que va a requerir la norma 0103 tal vez 30 mil pesos por modelo y la bluetooth 80 mil, no he revisado la facción, porque no la revisamos vamos a ver, me dicen que es de la 94, como ya les dije, para el ABC de las importaciones A, activa tu padrón, B, busca una agenda de confianza y C, cuenta con tus fracciones arancelarias las fracciones arancelarias te va a decir que requerimos aquí está, mira, en la partida, 9405, luminarias separados del umbrado, incluidos los proyectores y sus partes no he expresado ni convertido en otra parte, porque hay también lámparas de la 84, 85, no recuerdo anuncio, letrero, luminoso, artículos similares, con fuente de luz, sin separar y separar ok, 9405, dice... no me dice si es LED o no mira, aquí dice, lámpara, bueno, es que el tuyo es una bombilla, ¿no? es un foco, no es una lámpara eléctricas para colocar o fijar el techo a la pared, en realidad no se fija el techo a la pared, ¿te das de acuerdo? eso no es eh, no sé, lámparas eléctricas de mesa, oficina, cabecera, no sería tampoco, según yo lámparas eléctricas de mesa, oficina, cabecera, según yo no sería esa tampoco eh, guirnarras eléctricas, no serían las demás guirnarras separados del umbrado eléctrico, foto, no sé qué, voltaico, LED, no creo que sea aquí tampoco tal vez sea aquí, fíjate, tal vez puede ser aquí, vamos a ver aquí, vamos a ver qué tienen aquí fotovoltaicos, fotovoltaicos, a ver qué es eso, vamos a ver qué es la palabra fotovoltaicos, qué es, ah, ok, ah, ok, ya, no, no creo que vaya aquí, pero vamos a ver qué requieren aquí aquí, por ejemplo, mira, la 964, esa debe ser de certificación, lo que te digo tu mirada es proceso industrial, comercial y del umbrado público, que no sea tu caso la 31, de energía, la mirada es de 10 de servicio de luz LED, la 03, digo, la 01, es lo que te digo que no estoy seguro que vaya aquí, no te voy a mentir, los demás, no sé qué LED, vamos a que aquí y lo mismo, en la 9405, 42, 91, los demás, otra vez la 64, por uso industrial, que no sea el caso la 31, lo miramos con diodos, excepto, lo miramos con LED, la 03, la 01, alguna le va a aplicar a lo mejor yo me mame hace rato, pero alguna le va a aplicar, la de más luminales se fue a del umbral eléctricos, los demás, me voy aquí a la 9405, 49, los demás, aquí dice también lo que medio, la 64, la 31, la 3, la 01, alguna le va a aplicar, cual, no estoy seguro eh, luminarias y apagados del umbrado no eléctricos, bueno, en este caso vamos a hacer el tuyo anuncios, anuncios, partes, son de las que ya vimos y ya vistes, por ejemplo si lo mandara aquí en las demás de la 94, son los 5, 49, 99 la 64 dice, luminarias, por uso industrial no es tu caso, comercial no es tu caso y del umbrado público no es tu caso, la 31, únicamente iluminados con diodos emisores de luz les, no sé si sea tu caso, la verdad, lo dudo, mmmmm, y dice la 03, únicamente los que no sean destelladores eléctricos para locales de espectáculo, los que no sean yo creo que la 03 te tocaría y luego la 01 dice únicamente destelladores eléctricos yo creo que a ti te aplica la norma 003, esa norma anda entre 30 mil pesos por modelo por eso mi buen otero, yo compraría en DDP, pero compraría esas 16 bombillas en DDP tu reto va a ser encontrar un proveedor que te vende en DDP, si lo encuentras me dice ¿sale? lo dudo que lo encuentre, o te va a costar mucho trabajo chavo, no encontré DDP, tuviste razón, ¿cuántos me conviene? 3 máxima por envío, yo mandaría, 5 tal vez, si quieres ahorrarte yo compraría 5 esa semana, la otra semana me compraría otra cosa la próxima, esperaría que me llegaran y otras 5 yo creo que mandaría de 5 en 5 y esas no las buscaría en Alibaba, te soy sincero ahí si las buscaría en Aliexpress, que me lo mande por correos de México por la paquetería más económica yo creo que mandaría de 3 a 5 máximas por paquete, pero no puedes comprarlos el mismo día compra 3 esa semana, espera que te lleguen y luego las otras 3 yo los mandaría así, porque hay una gran posibilidad que te lo detengan y le estás jugando al vivo, y te vas a decir chava, pues son 16, no las voy a vender, es por su personal, mi casa, es para toda mi casa si es cierto, con 16 bombillas tienes tu casa, totalmente de acuerdo el problema es que ellos son muchas, si lo compras por Alibaba es muy factible que te lo detengan, al menos que en Alibaba lo compres por DDP como te digo, el Incoter DDP y si no consigues proveedor en DDP, vete a Aliexpress y yo mandaré de 3 a 5 por guía en Aliexpress y compraré primero una guía, esperaría que me llegara y me compraré luego la otra estamos hablando que son de 3 a 4 meses tal vez no sé si te convenga o cómpralas en México, mi buen Otero, como ves alibaba salió a la la no sé si te contenía